En los próximos días, el presidente de la República, Nayib Bukele, interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho a la vida y salud de los salvadoreños, contra la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Esta decisión se da porque han dejado sin efecto el Decreto Ejecutivo de Emergencia Nacional y en la que ha limitado algunas facultades al Ejecutivo para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. La ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores que fue aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa también fue cuestionada por el mandatario. Aseguró que esta será vetada, pues está cumpliendo nada más con el beneficio de algunos sectores de la sociedad. Nos quita todas las facultades. Le da órdenes al ministro de Salud, le da órdenes al ministro de Hacienda, le da órdenes a aduanas, le da órdenes a migración, le da órdenes a CEPA. Hombre, ¿para qué tenemos gobierno? Mejor que gobierno de la Asamblea, puro decreto. Se le ordena al ministro tal que haga tal cosa, se le ordena a CEPA que abra tal cosa, se le ordena a migración que haga tal cosa, a la policía tal cosa, a la Fuerza Armada tal cosa. Quieren gobernar a puro decreto. Y ojo, violando la Constitución, porque el artículo 40 de la Constitución, y cualquiera que tenga una Constitución, o si no en Google también pueden googlear, Constitución de la República de El Salvador, y leerla, ahí dice claramente que la dirección de la salud del país compete al Ministerio de Salud. Restó importancia a los cuestionamientos que han hecho algunos sectores del país ante la nueva Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.